Para Sergio Cárdenas, ¿qué significa la radio? Todo, 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 mi vida. Yo le digo a mis hijos, al principio no me lo entendían, después ya ahora ya que están un poquito más grandes ya me lo entienden. Le digo que yo tuve dos madres, la madre que me trajo al mundo, la que me parió y la radio, la que me ha enseñado todo lo que sé, lo poco o lo mucho que sé fue la radio, lo poco o lo mucho que tengo es la radio. Entonces para mí la radio, aunque suene muy cursi y suene muy fuera de lugar, pero la radio para mí es mi madre, ella me ha dado todo lo que tengo. No sé si es poco o es mucho, pero todo lo que yo tengo, los conocimientos, las alegrías, las tristezas, lo material, todo me lo ha dado la radio. Entonces para mí la radio es todo. Mucha gente dice, ay es que la radio es pasión, pues sí, pero nada más, a veces me parece que nomás son clichés, ¿no? Para mí es real, para mí es real, para mí desde el fondo de mi corazón la radio es mi madre, es todo.